Música Vámonos con algunas imágenes a esta hora de la mañana de los operativos, de los aviones que estuvieron con unidades aéreas en el operativo de Santiago. También tenemos diferentes imágenes en lugares donde están los militares que llegaron en esos allanamientos donde el Ministerio Público ha dicho que tenía más de 70 fiscales. Hay una cantidad relevante de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Está al frente la Dirección Nacional de Control de Drogas. Está al frente diferentes entidades. Reiniciamos ese video para que lo escuchemos desde el principio, señor director. Es el fiscal de Santiago, el señor Bonilla, quien ofreció hace un momento detalles del operativo. Lo reiniciamos para que la gente lo pueda escuchar desde el principio, por favor. Así que nos vamos con él. Bueno, buenos días. La operación se denomina Operación Alcón 4. El Ministerio Público ha dominado Operación Alcón 4. Se trata de una operación del Ministerio Público. Una más como otra que ha trabajado en estos últimos meses, acompañado de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional y otro organismo de inteligencia e investigación del Estado. Desde las 3 de la mañana, unos 70 o más de 70 fiscales, 1.300 agentes de diferentes instituciones del Estado, han estado allanando, interviniendo algunos sectores de todo el Cibao Central, encabezados por Santiago, La Vega, Mosca, San Francisco de Macorís y al nuevo Centro Penitenciario de la Región. Hemos intervenido en todos los lugares en busca de evidencia que relacionan a dos estructuras criminales que se dedican al tráfico de drogas, el sicariato y el asesinato de personas, encabezadas por Joel Prometeo García y Nino Comereta. El Ministerio Público está en una etapa envionaria de la investigación, aunque tiene muchos meses trabajándola, y en el transcurso del día, de la tarde, daremos más detalles. ¿Cuántas personas le han sido detenidas? Entre esos temas, los delitos que se le están investigando, está ese tema, y otros temas de mucho más gravedad, como el sicariato y el tráfico de drogas. ¿Cuál es el que la LEA participó? La investigación está encabezada por el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional. ¿Cuántos detenidos? Hasta el momento, hasta el momento tenemos más de 10 detenidos, pero en la tarde, al final de la tarde, le daremos más detalles. Ya el Ministerio Público, igual, y las agencias investigativas, tanto la DELCDE como la Policía Nacional, publicaron una nota que en este momento está saliendo, y que tiene más detalles precisos de la operación. ¿Cuántos puntos han llegado? 71 fiscales participaron en los operativos, que en este momento todavía están en marcha, y más de 1.300 agentes policiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas. ¿Cuántos detenidos son los familiares que tienen víctimas, allegados a estas bandas? Es un punto muy importante. El Ministerio Público ha abierto un canal para que los familiares que hayan tenido personas que hayan muerto a manos de estas personas, y que por miedo, en algún momento no hayan podido denunciar o continuar con su proceso, ya sea en Santiago o en otra provincia del país, que se acerquen a la Procuraduría General de la República, y tendrán un canal para protección de víctimas y testigos para darle respuesta a estos crímenes. ¡Están ligados por las calles! 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 La directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, también el jefe de la policía, el presidente de la DNCD. Es un operativo de gran magnitud, es un operativo relevante contra toda una estructura. Y bueno, el tiempo se nos está terminando, pero tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Tenemos imágenes, por ejemplo, de los aviones. El operativo que se realizaba esta madrugada comenzó y todavía a media mañana se lian las unidades aéreas sobre Santiago y La Vega. Ahí tienen ustedes, eso llamó mucho la atención, el despliegue de militares. Y es que el Ministerio Público ha dicho que es una actuación sin precedentes, que incluyó parte del sistema carcelario donde hicieron esta investigación. Básicamente, quiero repetirles algunos datos fundamentales de esta nota de prensa, donde el Ministerio Público comunica que se utilizaron a 1.350 fuerzas especiales de la policía, militares, agentes y miembros de unidades élites de los cuerpos armados, en la que considera la más grande operación realizada hasta el momento contra múltiples redes criminales, que entraron a barrios como Loyo de Bartola, que no entraba la policía ni nadie, que se consideraban lugares vedados, lugares que pertenecían prácticamente al crimen organizado. Tenemos otras imágenes, señor director. Vamos cambiando rápidamente las demás que usted tiene ahí a mano, porque este es un programa que se ha producido aquí rápidamente, gracias a la gente, a los vecinos, a los que me han hecho llegar estas imágenes con el programa en el aire, que hemos podido documentar el programa de una manera espectacular. Yo les agradezco muchísimo. Gente que me dice, Edith, no me den crédito, soy vecino, pero no quiero estar en ese lío. Bueno, pues gracias de verdad, de corazón, por esa colaboración esta mañana. Ahí tienen ustedes, hay más imágenes todavía. Hay otro que se llama más operativo, más aviones, verifiquen. También quiero, ahí tienen otras, estos son los lugares a los que estuvieron yendo, en distintos lugares de Santiago, de La Vega, donde se ha realizado el operativo. Y quiero repetir a esta hora, ya terminando casi el programa, algunos de los detalles fundamentales de esta información que ha dado el Ministerio Público, que la operación se llama Alcon Cuarto y que es contra varias organizaciones del crimen organizado y que investigan a estos miembros por asesinatos y narcotráfico y están invitando a las familias a que vayan. De hecho, yo encontré algunos videos de gente que acusa a la Jota de que le mandó a matar y cosas como esta, pero que se quedaban impunes. Joel Ambioris, Mimentel García, alias La Jota, tenido como centro, es la persona que estaría señalada por ser la persona que amenazó, odio ser la persona, porque habría que ver a la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Su pasaporte colombiano, dice que es colombiano, Mimentel García, Joel Ambioris, nacido en Colombia, el 15 de agosto del 78, dice, el lugar de nacimiento, Santiago, en República Dominicana, y entonces ese pasaporte como colombiano le fue emitido. Tenemos una fotografía de la Jota, yo compartí con ustedes una fotografía de la Jota, que es la imagen suya, que aparece sobre todo en los diarios hasta ahora, hay una imagen de la Jota, a ver si me la localizan. Dice que el pasaporte colombiano se lo emitieron en Sucre, en Colombia, el 17 de mayo del 2019 y vencerá el 16 de mayo del 2029. Joel Pimentel firma igualito que en República Dominicana. Su pasaporte dominicano, dice, Pimentel García, Joel Ambioris, dominicano, nacido el mismo día que dice el colombiano, también, 5 de agosto del 78, y que en Santiago, y su pasaporte fue emitido en julio del 2017, vencerá el 23 en julio, o sea que ahora estaba por vencerse. Y firma igualito también. Hay dos enlaces que yo he compartido con, bueno, aquí tengo algunas de las personas que están señaladas de ser como parte de este proceso. Bueno, hay otro, Niño Comemezcla, una fotografía también, que está siendo identificado por el Ministerio Público como una de las personas que está en esta investigación. Miren esa noticia, esa noticia es de hace años ya, yo he querido seleccionar algunos enlaces, cuando usted se va, usted encuentra que hay enlaces, cuando abrimos esa noticia, denle a abrir, creo que se puede abrir, Ministerio Público que ataca el microtráfico, vamos bajando, bajen, bajen por favor a esa fotografía, muévanse al texto, miren ahí, dice, realizan la Dirección Nacional de Control de Drogas, 15 personas arrestadas para investigación y procesamiento ocuparon diferentes tipos de sustancias narcóticas y armas en un operativo contra el microtráfico en sectores de esta ciudad. Entonces, dice, eso fue en el año 21 y fuera la misma gente de ahora, Miriam Germán Víctor, el teniente José Manuel Cabrera Ulloa, de la DNCD, coordinan de manera directa con una nueva visión la persecución del narcotráfico. Las autoridades informaron que varios de los detenidos eran sometidos a la jurisdicción de Santiago. Entonces, ahí sometieron a Luisa Mauri Pimentel García, Manito, hermano del narcotraficante Joel Pimentel, o sea, en ese operativo que están ahí mirando que fue en el año 2021. También aparece un enlace, vamos con algunas imágenes más de las que les compartí. Aparecen muchos enlaces, aparece un enlace, por ejemplo, de ese titulado como La Jota, del año 2007, que le apuntan como que había participado en un secuestro y lo calificaban como peligroso. Domínguez Brito había instruido a fortalecer la investigación en el caso de Niño Comemezcla. Eso fue cuando Domínguez Brito era Procurador General de la República. O sea, les digo que toda esta gente es vía conocida del sistema de justicia de nuestro país. Tengo algunas de las imágenes adicionales como los operativos, señor director, los aviones, el mismo fiscal de Santiago. Vamos haciendo un repaso, ya no nos queda casi tiempo. Toda esta gente, bueno, ahí tienen ustedes, algunos de los imputados. Es muy pronto y obviamente estamos procesando. Gracias, vuelvo y repito, a toda la gente que ha colaborado, a todos los vecinos de Santiago. Santiago tiene que poner atención porque en Santiago veo muchos casos y es que dicen que era como una estructura única. Hoy el Ministerio Público ha dado la información, hay un dato oficial. O sea, estas personas han sido identificadas por el Ministerio Público, van por ellos. Panamá, en Colombia, en Estados Unidos, pasando por México, España, Dominicana. Una actuación que involucra a varias agencias y el señor conocido como la J, dice en el extraditable. Vamos a ver dónde lo extraditan, o aquí o a Estados Unidos. Porque también puede contemplarse esa posibilidad. Habría que ver. Yo estoy muy agradecida de todos ustedes que son los que hacen posible esta jornada. Hoy los hemos dedicado por entero a este gran operativo que por supuesto sigue en proceso. Mañana será otro día y tendremos las cosas un poco más claras. Al menos eso uno espera. Que tengan un feliz resto del día. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.